De Tabasco a México, luchando por la democracia, 1991, caminando, 50 días y hace poco se dio a conocer, porque ahora ya se pueden ver todos los expedientes de los que eran espiados, ya se abrieron los expedientes y fue hasta un timbre de orgullo que me encontré en el expediente que me espiaba, Nazararo, el finado Nazararo, desde 1977. Imagínense tantos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo de los gobernantes corruptos, de los responsables de la tragedia nacional, no, llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento, pero llevamos prisa, queremos transformar a México, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad, va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad, me canso ganso.